Desde hace algunos años Colombia está de moda, desde muchos lugares del mundo las personas quieren venir a Colombia a saber qué es eso de la changua, de la bandeja paisa, del chorizo con arepa o del viudo de bocachico y como algunos famosos de Hollywood también son curiosos, ellos han venido y han querido visitarnos para entender quién es ese señor con sombrero con poncho al lado de una mula ofreciendo café que está por todo el mundo. Para comenzar podemos hablar de Antonio Banderas, quien vino a Colombia a realizar una película llamada Los 33 inspirada en aquellos mineros que quedaron atrapados en Chile. Lo gracioso de esto es que don Antonio siendo fiel a su apellido no se bandereó mucho porque ninguno de los medios de comunicación conoció qué iba a hacer él acá en Colombia, con quién iba a estar. Yo me imagino cuando llegó allá a Nemocón donde grabaron la película, ¿será que le habrán dado fritanga a don Antonio? Pues ojalá le hayan dado algo para que sepa cómo es que se come en esta tierra. Otra de esas personalidades de Hollywood que ha visitado nuestro país es la famosa modelo y empresaria Paris Hilton, quien vino a Colombia a inaugurar una famosa tienda de carteras en un importante centro comercial. A mí no me invitaron, no sé por qué tenía que haber estado ahí y se llenó de muchísima gente que quería conocerla. Solamente duró 15 minutos dentro de la tienda y 20 minutos con sus fanáticos, muy poquito para lo que la gente esperaba. Solamente espero que ojalá nos haya llevado a uno de nuestros chigüiros para meterlo en una de esas carteras, como a ella le gusta hacer con sus perritos. Y una de las visitas que más recordamos y que conmocionó al país fue la llegada del señor Will Smith, que estuvo visitando las ciudades de Ibagué y de Neiva. Pues todo fue gracias al cantante Mark Anthony, que se lo invitó. Yo quisiera saber qué le habrá dicho para invitarlo, pero gracias don Mark Anthony por haberlo traído. Dicen que el momento en que el pueblo y la gente entró en euforia fue cuando desde el balcón donde se estaban hospedando los dos, ellos salieron con la camiseta de la Selección Colombia puesta en pleno mundial. ¿Usted se imagina cómo fue eso? En la noche lo invitaron a una fiesta y como suele suceder en esta región, rifaron la cabeza de la lechona y él se la ganó. Y el amor platónico de muchas mujeres cuarentonas de nuestro país, estoy hablando del señor Tom Cruz, también visitó nuestro país y llegó a la ciudad de Medellín a grabar una película llamada Mena. Dicen que es la producción más grande que se ha hecho en la ciudad de Medellín, dejándole una ganancia de 2.5 millones de dólares. Los más cercanos a la producción dicen que ese .5 fue lo que gastaron en aguardiente después de que terminaron la película. Esta es una mujer que está enamorada de nuestro país. Y como se han dado cuenta, ya muchos famosos de Hollywood nos han visitado. Venga, venga, lo invito porque en Colombia se pasa sabroso. También les pido que cuando vaya a visitarlos me reciban igual como lo recibimos nosotros acá. Les prometo que si me invitan yo les voy a llevar muchos bocadillos veleños. Bueno, por allá nos vemos.